Juan de Ponce, representante de Pichincha por país. Juan de Ponce, representante de Pichincha por país. Y en primer lugar, quiero referirme al tema del límite a la distribución de utilidades. Y me van a perdonar que me vaya un poco atrás en el tiempo, porque a veces, sobre todo en la izquierda, existe una tendencia a olvidar la historia, a no recordar cuáles son las fuentes y las raíces en las cuales se asienta una determinada institución y por qué es que se estableció. ¿Qué es la distribución de utilidades? Conceptualmente, es una manera de asociar al trabajador a la suerte del empresario como capitalista que vive de la plusvalía, de la renta del capital. Curiosamente, en la época de la fundación del socialismo y del comunismo, nunca los padres fundadores del socialismo pensaron en la repartición de utilidades como un mecanismo de destrucción o de limitación de las diferencias sociales. Porque el socialismo no necesariamente considera que aprovecha la causa del trabajador el convertirlo en rehén del destino del capital. Si al capitalista le va bien, a usted le va bien. La lucha socialista se concentró sobre todo en el tema del salario y del control del capital, no en el tema de la participación en las utilidades. La lucha sindical tradicionalmente era por salario justo y estabilidad laboral, no tanto por decir que al trabajador se lo convirtiera en socio. Las mecanismos de asociación del trabajador al capital son propuestas que vienen de otra fuente ideológica, que si los actuales socialistas vieran cuál es, tal vez sentirían un poco de escalofríos. Las esquemas que venían de la democracia cristiana, de los corporativismos e incluso, perdónenme la herejía que voy a decir, de los fascismos, buscaban antídotos a la lucha de clases. Buscaban una manera de eliminar el incentivo para que los trabajadores se agruparan para luchar contra el capital. La distribución de utilidades fue una recomendación de los grupos antilucha de clases, como una manera precisamente de crear la conciliación de clases. Así que usted, trabajador, ahora no va a ser simplemente un asalariado, sino que en cierta medida va a ser un capitalista. Eso triunfó en nuestro país, no bajo regímenes socialistas, sino más bien aquellos que se inspiraban en algunas de las variantes del corporativismo o de la doctrina social cristiana o demócrata cristiana en sus distintas vertientes. Con ello no quiero decir que está mal, quiero decir que eso no viene del socialismo. La lucha socialista es por el salario, la lucha socialista es por la estabilidad laboral y finalmente, no por la asociación de clases, sino por la democratización del control sobre las decisiones, sobre los bienes, sobre la capital, sobre los recursos que una sociedad maneja. Quiero hacer esa puntualización porque no creo que debamos partir de la sacralización de las utilidades como una institución socialista. Por el contrario, viene de otro lado. Dicho eso, sin embargo, dicho esto que tiene por objetivo desacralizar una institución, es verdad también que al margen de todo ello y que la inspiración de la institución del reparto de utilidades no sea socialista, es de derecho adquirido y por un principio no socialista, pero sí de Estado de Derecho, nosotros tenemos que tratarlo como un derecho adquirido. Ciertamente la Comisión necesita clarificar el punto constitucional. Yo no me voy a asociar, de buenas a primeras, a los comentarios que sí se han hecho sobre si es inconstitucional o no, pero ciertamente hay quienes hacen la pregunta y ciertamente será importante que el razonamiento jurídico de la Comisión para el Informe de Segundo Debate refleje esta inquietud, esta preocupación, incluso de ciertos sectores laborales. Porque si así fuera, tal vez debería considerarse que si se quiere legislar en este sentido, el lugar exacto para legislar sería una enmienda constitucional y no un artículo en este proyecto de ley. Como ahora estamos presentando enmiendas constitucionales, de hecho con bastante abundancia, no veo por qué no podríamos debatir esta otra, si es que es el caso, suponiendo, y con ello no quiero decir que es el caso, suponiendo que la Comisión encontrara que aquí hay un punto a dilucidar. Pero me parece que es un tema que hay que aclarar. Segundo lugar, quisiera referirme a la forma como se ha conceptualizado, como se ha defendido el tema del tope de las utilidades. En efecto, se ha dicho que son 16 mil personas a quienes se les limitaría este derecho. Sería interesante que la Comisión explicara cuánto se espera recaudar, de qué tamaño es la redistribución que con ello se pretende realizar. Se ha dicho que parte de este fondo, y me corrigen, se me equivoco, será utilizado para capitalizar el fondo que el Seguro Social utilizará para esa justísima demanda que es la universalización de la seguridad social a los y las trabajadoras no remuneradas del hogar. Muy bien, necesitamos saber cuánto será esa capitalización, cuánto se obtendrá por esta fuente, en qué medida, por ejemplo, constituye una fuente de capitalización estable frente a las demandas de recursos que requerirá poner en marcha este sistema. También se ha dicho un argumento que a mí me parece que requiere más explicación, que mediante este mecanismo de lo que se trata es de incentivar a que aumente el salario, en otras palabras, que al no permitir que estas utilidades vayan a dar bajo la forma de repartición de utilidades al bolsillo del trabajador, los empresarios, en vez de darle al Seguro Social estos recursos, le entreguen bajo la forma de aumentos salariales. Si es que se entrega bajo la forma de aumentos salariales, quiero que ustedes reparen en el hecho de que entonces habrá una correlativa disminución del aporte que el capital haría al Seguro Social para la capitalización del fondo destinado a cubrir las necesidades de la jubilación de los y las trabajadoras no remunerados del hogar. Esas simulaciones, esos cálculos son imprescindibles. ¿Cuáles son las fórmulas actuariales que nos permitirán predecir qué porcentaje de esas utilidades no repartidas irán a dar a mejores salarios y entonces no al Seguro o irán a dar al Seguro y entonces no a mejores salarios? Si van a dar el Seguro, no podemos sostener el argumento de que esta es una medida para que los trabajadores de esas empresas obtengan mejores salarios. Entonces no será una redistribución entre clases, capital y trabajo, sino será una redistribución desde el capital y el trabajo hacia el sector pasivo que ahora se incorporaría como titular de derechos a la jubilación. Pero si fuera al revés, es una redistribución entre capital y trabajo. Pero fíjense, la plata igual termina en la mano del trabajador. Si lo que se está pretendiendo es reducir las brechas entre trabajadores, unos que reciben exorbitantes utilidades y otros que las reciben menos, menores, si es que esas utilidades vuelven al trabajador bajo la forma de mejores salarios, en definitiva la brecha salarial entre trabajadores no se va a disminuir, se va a mantener, va a cambiar la forma, va a cambiar el título bajo el cual se recibe el dinero. Los que van a recibir mejores salarios no son los trabajadores de las otras ramas de la industria o de las otras empresas menos afortunadas y menos rentables, sino que van a ser los propios trabajadores de aquellas empresas, ¿no es cierto?, que ya tienen esas ventajas exorbitantes que les llevan a tener márgenes de utilidad tan altos. Todo eso tenemos que referir. Un minuto. Si lo que queremos es reducir las brechas entre capital y trabajo, es una cosa. Si lo que queremos reducir es las brechas entre trabajadores de distintas industrias, no lo vamos a lograr por esta día. Todos esos son cálculos, todos esos son modelos y simulaciones que la Comisión, sugiero, debería hacer para que esta propuesta sea debidamente justificada, ¿no? O vamos a tener plata para el seguro, entonces no vamos a tener mejores salarios para los trabajadores de la industria o vamos a tener mejores salarios para los trabajadores de la industria rentable y no va a haber plata de capitalización de esa fuente para la jubilación de los trabajadores no remunerados del hogar. Lo planteo todo esto como reflexiones que implican a la Comisión en un esfuerzo. Sobre todo necesitamos modelos que nos permitan saber cuál va a ser el impacto micro y macroeconómico de este cambio en el mecanismo de repartición de utilidades que al margen de que no tenga nada de socialista, ciertamente está consagrado en la Constitución y la ley en el precedente y ciertamente goza de legitimidad social y así debemos tratarlo. Pero debemos tratarlo desacralizadamente también, creo yo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señoras y señores asambleístas.